Buenos días, después de la última clase que hablamos de cómo uno usa las herramientas divinas para hacer el bien, vuelvo a repetir un poco, uno entiende, uno nace con herramientas que Dios dio al ser humano para entender el mundo que lo rodea, qué es, quién es Dios, qué Dios creó en el mundo y cuál es su misión en este mundo. El primer círculo es a través de los cinco sentimientos, uno conoce el mundo a través de los cinco sentimientos, gusto, vista, oído, tacto, vista, gusto, oído, tacto y olfato, cinco sentimientos, sentidos, cinco sentidos. Después está el sentimiento, amor, odio y demás. Y dijimos que eso en cierta parte tenemos en común con los animales, de cierta manera. Y después está el pensamiento, que es algo humano, es decir, los animales también piensan, pero piensan un pensamiento animal. El hombre es más sofisticado, el pensamiento del hombre es un pensamiento más abstracto, más sofisticado, mucho más elevado, mucho más, no nada más rápido, sino también desarrollado. Y ese pensamiento lleva a la persona a cumplir con su misión en este mundo, que puede ser una misión. Entender primero cuál es su lugar en este mundo, en tratar de entender a Dios, que dijimos que Dios es inentendible, porque los herramientos que tenemos son limitados y Dios es ilimitado. Pero sí tenemos que usar esas herramientas para intentar entender qué es lo que Dios quiso del mundo y cuál es nuestra misión en el mundo creado por Dios. Esos tres eslabones, escalones, disculpe, escalones de conocer el mundo, que es como dijimos, sentidos, sentimiento y pensamiento, son cosas que son comunes a todos los seres humanos, judíos y no judíos. Hoy vamos a hablar específicamente de qué herramienta Dios le dio al pueblo de Israel para cumplir con su misión como judío en este mundo. El judío no está más desarrollado que ninguna criatura, ningún ser humano en sentidos, en sentimiento y en pensamiento. Nunca el judaísmo dijo de que el judío es más inteligente que otro no judío. Es una estupidez. Ah, sí, hay un porcentaje increíble de cantidad de premios Nobel en el mundo de judíos. Sí, pero no es el asunto. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy contento de que haya judíos que se destaquen en ciencias y demás. Pero el judío no vino al mundo, el judaísmo no vino al mundo y Dios no creó en el mundo y puso a los judíos en el mundo para que tengan más premios Nobel. Entonces, Dios dio otra misión al pueblo de Israel. Oh, esa misión también tiene que ver con el premio Nobel. Es decir, no estamos en contra del desarrollo intelectual, no estamos en contra del desarrollo científico. Pero no es lo esencial. Lo esencial del pueblo de Israel es traer, conocer a Dios y darle al mundo qué es lo que, cómo conocer a Dios. Llevar al mundo a un mundo mejor. La ciencia lleva al mundo a un mundo mejor de manera material. El pueblo de Israel, su misión universal es llevar al mundo a un mundo mejor espiritual. No está en contra del material. No. Hay que también ayudar a la parte material, seguro. Pero lo esencial es la parte espiritual. El espíritu del hombre, espíritu humano. Para cumplir con esa misión, Dios dio al mundo, dio al pueblo de Israel una herramienta especial que se llama la profecía. La profecía es el cuarto escalón para conocer el mundo y a Dios. Sentidos, sentimiento, pensamiento y profecía. Profecía. Hay muchísimos distintos niveles de profecía. Hay profecías en las cuales están basadas en la especie de subconsciente. No son profecías, se llaman, es un nivel mucho más bajo. Es decir, la primera forma de entender al mundo que está basada en la profecía es la imaginación. Una imaginación pura puede llegar a entender cosas que el pensamiento no puede llegar a captar. El pensamiento, dijimos, que es limitado. La imaginación es mucho menos limitada. Cuando una persona purifica su imaginación, puede llegar a entender al mundo de manera mucho mejor. Y programar un mundo mucho mejor. Después de la imaginación vienen las primeras etapas, los primeros niveles de profecía. Profecía más chica, más grande, más grande, más grande, más grande. Hasta las dos más grandes profecías del mundo. ¿Quiénes son? La profecía de Moshe. Y más grande que la profecía de Moshe, ¿quién es? La profecía de Adán, el primer hombre creado por Dios, el nivel de profetización de Adán, antes de pecar en el paraíso, era más alto que el nivel de Moshe, Moisés. Con todo eso, esos niveles son niveles muy, muy altos. ¿Cuál es la diferencia, según los comentaristas de la época medieval? No, también de la época de la Torah oral. Explicaron cuál es la diferencia entre los demás profetas, las demás profecías y la profecía de Moshe. Entonces dijeron, así, todos los profetas entienden a Dios de manera no clara. Cada uno con su nivel. No se puede comparar un gran profeta con un pequeño profeta. Un profetito con un profeta enorme. Pero con todo eso, son menos son menos que Moshe. Moshe era mucho más alto. No nada más en nivel, sino en calidad. La diferencia entre Moshe es que Dios y Moshe podía ver a Dios de manera mucho más clara. Es decir, él purificó tanto su cuerpo, su espíritu, su pensamiento y su imaginación, que llegó a un nivel en el cual él podía llegar a entender de manera a Dios mucho más clara. Por eso, todos los profetas no pueden decir leyes. Pueden decir profecías morales, éticas y demás. Pero leyes de cómo hacer tal cosa, no nada más no pueden, sino que si les llega a ocurrir a un profeta grande, por ejemplo, a Yeshaiau, Isaías. Isaías se sentaba y decía, bueno, yo pienso que ustedes tienen que cumplir con tal precepto de manera tal ritual. Según la ley judía, Isaías tenía pena de muerte. ¿Por qué? Porque él puede decir, yo como estudiar, como que sabio de la Torah, pienso así. Pero si yo digo, no, yo como profeta pienso así. Es decir, mi intelecto halágico no, no me lleva a esa conclusión. Pero yo recibí de Dios una idea de que así tiene que ser tal perfecto, tal precepto. Tiene pena de muerte. Sin embargo, Moshe, él llegó a tal nivel de profecía, en el cual él puede llegar a captar de Dios, no nada más la ética de Dios y cuál es el camino de Dios y demás, sino puede llegar a captar también cómo esa gran idea de divinidad, de presencia divina, se va llegando hasta el precepto particular de la persona y qué es lo que debe hacer. Entonces, si Moshe, nuestro gran profeta, llegó a ese nivel, ¿cuál es el nivel de Adam? Y dijimos que Adam era mucho más grande que Moshe Rabbeinu. La diferencia esencial entre Moshe Rabbeinu y Adam es que Adam, también Moshe Rabbeinu podía hablar con Dios, está escrito explícitamente en la Torah, de que él habla como habla un amigo con otro amigo. Adam Arroyon podía hablar también como Dios, como amigo, no como amigo, pero como un amigo, casi. Pero, la diferencia era de que Adam podía hablar con Dios en cualquier situación. Es decir, no hay nada en este mundo que lo pueda llegar a apartar de la posibilidad profética. En la mitad de que estaba comiendo algo, podía llegar a hablar con Dios. En la mitad de tener una relación sexual con su esposa, Jabba, podía llegar a hablar con Dios. Es decir, no había nada, nada que pueda llegar a separarlo del apego divino y de la posibilidad hipotética de estar en contacto con Dios. Sin embargo, Moshe también podía hablar con Dios, pero necesitaba purificarse de cierta manera, por eso, por eso, tuvo que dejar a su esposa. Es decir, tuvo que dejar de tener relaciones con su esposa. ¿Por qué? Porque él entendía de que si él vivía vida conyugada con su esposa, a él, en ese problema, en esa generación, puede llegar a estar apartado de Dios. Si no apartado de Dios, si no, él no se purificó de tal manera que puede llegar a llegar a ese nivel de Adam. no es que no quería, era un problema práctico de que no se podía. Entonces, esa es la... Está bien, él lo hizo cuando tenía 80 años, él vivió 120 años, cuando tenía 80 años, cuando recibió 81 años, cuando recibió la Torah, ahí tuvo que apartarse. Él entendió de que debe apartarse de su esposa. Dios no le dijo, explícicamente. Lo medio le hizo entender de que su nivel no le permite estar con Dios, de manera de estar en contacto con Dios, viviendo vida conyugal. Por eso tuvo que apartarse de su esposa. Es decir, no es la idea, el ideal es que nada puede apartar a la persona de Dios. Hubo un problema que esa generación necesitaba un líder y no un líder que, bueno, ahora me voy 10 años a un desierto, purifico todo y llego a un nivel en el cual puedo vivir vida conyugal y estar apegado a Dios. El pueblo de Israel necesitaba un líder ahora. Entonces, Moshe entendió de que, bueno, no hay otra opción. Él tiene que seguir viviendo con su esposa pero no vida conyugal para poder llegar a dirigir al pueblo de Israel porque no había otra opción. El pueblo de Israel necesitaba un líder ahora, no dentro de una semana. Dijimos entonces de que sentido, sentimiento, pensamiento y distintos niveles de profecía. El pueblo de Israel lo que recibió como herramienta especial para cumplir con su misión en el mundo que es traer la presencia divina a toda la humanidad a todos los miles de millones de personas en el mundo él recibió una herramienta especial que se llama la profecía. ¿Quién es el que recibió la profecía? Cada uno cada uno cada uno del pueblo de Israel recibió profecía. Es decir, yo soy profeta. No lo cuente nadie. No soy profeta. Pero tengo en mi alma la posibilidad de ser profeta. ¿Cómo sé? Muy simple. En el monte de Sinai cuando Dios nos dio la Torah al pueblo de Israel escuchamos todos nuestros antepasados la voz divina. Explica uno de los más grandes comentaristas Rabi Uda Levin que escribió un libro que se llama el libro de Kuzari. Escribió de que Dios hizo todo ese milagro toda esa cosa de que toda la gente puede llegar a entender a escuchar la voz divina para que como sellar en el DNA del pueblo de Israel DNA se dice en español no me acuerdo ha sido ADN ADN se dice en español sellar en el ADN del pueblo de Israel la posibilidad potencial de escuchar el nombre divino y no nada más la posibilidad potencial sino al estudiar y al entender las profecías de nuestros profetas podemos llegar a dar la profecía al mundo es decir la única posibilidad de que la profecía llegue a toda la humanidad es vía al pueblo de Israel si uno traduce la Biblia a otro idioma no hay ningún problema va a entender la profecía pero no va a tener la posibilidad de darle la profecía a una interpretación que pueda llegar a adelantar al mundo de manera más pura y más alta el mundo va a adelantar seguro el mundo adelantó mucho vía cristianismo vía islamismo cuando el islam era islam no como ahora que discúlpenme estar todos locos antes cuando el primer islamismo con todo eso que el mundo adelantó el mundo entendió de que hay Dios hay un creador el mundo adelantó de manera muy lentamente la única posibilidad de que el mundo pueda llegar a su misión especial que es traer a Dios a este mundo material es a través de la explicación profética del pueblo de Israel no nada más la explicación profética que hubo sino la explicación profética que va a haber que significa que va a haber está escrito en nuestros libros de que el retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel va a provocar en no muy largo plazo va a provocar la renovación de la profecía en el pueblo de Israel y esa renovación de la profecía esa renovación de la profecía va a llegar a cambiar al mundo y eso es lo que nosotros esperamos purificarlos y demás y demás y demás hasta que se renueve la profecía en el pueblo de Israel y entonces vamos a cumplir con nuestra misión que es llevar la palabra de Dios al mundo es decir la profecía porque es más alto que el intelecto porque el intelecto es limitado es una herramienta humana la profecía no es humana la profecía es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Dios y Dios es ilimitado por eso la profecía es como una especie de caño en el cual Dios manda su presencia divina a este mundo material a cada uno de nosotros a cada ser humano pero está escrito en nuestros comentaristas de que una persona que no es judía no puede tener una profecía puede tener una pequeña profecía que se llama Ruach HaKodesh Espíritu Santo si puede tener depende la purificación depende los buenos sentimientos la buena imaginación las buenas acciones que él hace puede llegar a cierto nivel pero profecía como profecía profecía no existe únicamente en el pueblo de Israel no es una cosa que nosotros tenemos orgullo ah nosotros somos profetas y los no judíos no somos profetas no es una estupidez nosotros somos profetas por eso tenemos una misión mucho más difícil mucho más difícil y mucho más sufrida y el mundo no nos entendió y nosotros tampoco no entendemos nuestra misión por eso nosotros sufrimos y no cumplimos por ahí no cumplimos con nuestra meta pero eso es el asunto empezar a esforzarse para cumplir con nuestra meta y eso depende especialmente no nada más de nosotros de ustedes de llevar esto lo que estamos estudiando juntos de unirse al pueblo de Israel de manera de recibir nuestra profecía nosotros no necesitamos la profecía es decir necesitamos la profecía pero no la profecía no es para nosotros la profecía no viene a arreglar los problemas del pueblo de Israel si seguro la profecía viene a arreglar los problemas del pueblo de Israel como parte del ento humano de todos los seres humanos que todo el mundo tiene un problema ¿cuál es el problema del mundo? la falta de presencia divina si una persona sentiría a Dios sentiría a Dios yo siento a Dios lo palpo lo huelo lo siento lo pienso es algo palpable y factible mi comportamiento va a ser distinto el robo se va a terminar el asesinato se va a terminar porque Dios está presente en este mundo y cuál es el quién es el que puede dar esa misión esa visión al mundo el pueblo de Israel y si Dios quiere de a poco a poco espero más rápido de lo que ustedes piensan la profecía al renovarse va a cambiar el mundo si llegamos al nivel en esta generación en el cual la profecía se renueva imagínense que en vez de dar una clase aburrida conmigo se sienta frente de ustedes un profeta y él les dice lo que Dios quiere decir a esta generación en esta época en este mundo me imagino que en vez de unos cuantos decenas o cientos de personas que van a ver esta clase aburrida mía van a ver miles de millones de personas que van a verlo en cualquier idioma porque la gente va a querer saber qué es lo que Dios quiere de ellos la gente quiere saber qué es lo que Dios quiere de ellos nosotros tratamos de explicar a la gente qué es lo que Dios quiere de ellos no es lo mismo una profecía de hace 2500 años que una profecía actual de nuestros días si seguro uno puede usar esa herramienta profética de hace 2500 años y usarla nosotros lo usamos y tratamos de desarrollar el mundo materialmente y espiritualmente a través de esa profecía a través de la de la renovación del Estado de Israel como un Estado ético y demás pero la profecía específicamente es una cosa que puede llegar a adelantar al mundo de manera total el mundo va a ser distinto depende de nosotros y depende también de ustedes y 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